Es importante que la sociedad debata estos temas, estos temas de compromiso con la sociedad, de solidaridad y realmente quiénes son los que deben y deben retribuir a la sociedad la posibilidad de haber acumulado la posibilidad de haber crecido, la posibilidad de haber prosperado porque esa misma sociedad tiene esa posibilidad, esa misma sociedad contribuyó y es lógico y solidario, más aún en un gobierno que apuesta por los pobres, por la gran mayoría que se devuelva algo, en algo, esa posibilidad de crecimiento que todas en conjunto la damos, la da el gobierno, la da la sociedad en general y esa posibilidad de crecer y de producir tiene que tener una retribución en la medida de la acumulación como ya lo dijo antes el representante del SRI, solamente el 2% de la población es la que va a tener que pagar, el otro 98% quizás no vaya a tener que pagar en mi caso particular, por ejemplo, yo lo he recibido un mes Ahora, doctor Alvarado, si es que es dirigido este proyecto de ley para el 2% de la población ¿no habría sido mejor controlar estas ilusiones, estas evasiones que se detectó en estas grandes fortunas? ¿Era mejor incrementar los controles, hacerlos más operativos? Bueno, es que también es un tema de mensajes y de conceptos no es un asunto de exclusivamente porcentajes sino también qué tipo de sociedad nosotros queremos es como que usted me diga, bueno, ¿qué cantidad de la población son empleadas domésticas? ¿no era mejor ver cómo se controlaba alguna cosa de eso en vez de imponer que se las afile al Seguro Social? cuando antes estaban totalmente aprovistas entonces, es una posibilidad de manejar mensajes y conceptos bien dijo el representante del SRI, esto no tiene una función recaudatoria esto no son dinero que ingresan al Estado estamos hablando de 10 millones en el último periodo fiscal y 30 a lo mejor si se apruebe exactamente como está el proyecto 30 millones que dentro de este déficit desde 5 mil millones de dólares no va a contribuir con mucho, y eso es verdad pero ahí la explicación es qué? que es un fin político el que persigue este proyecto? no, es un fin de solidaridad de comprender la sociedad en su conjunto de entender que las grandes diferencias no le hacen bien ni a los más ricos, menos a los más pobres si todos en realidad convivimos con justicia se llama justicia social todos vamos a estar mejor, va a haber más paz, más tranquilidad y también más desarrollo las sociedades modernas, hoy mismo en Alemania se está debatiendo hay millonarios en Alemania que salen a las calles a aportar y a apoyar el proyecto de aumento de impuestos para la clase más rica los propios millonarios de la televisión alemana en Suecia derogaron ese impuesto lo que quiero decir es que Ecuador tiene una realidad y la realidad de Ecuador ha sido la acumulación en pocas manos en pocas grandes familias y la gran pobreza en la gran mayoría de ecuatorianos este gobierno ha sacado de la extrema pobreza a una inmensa cantidad de ecuatorianos pero también quiere dar ese mensaje de solidaridad la idea es igualar hacia abajo la herencia es un tema muy complicado las grandes familias conocidas en Ecuador vean cómo se están peleando sus miembros por la herencia entre ellos se pelean nadie está pensando en la solidaridad en el más pobre en cómo puedo yo devolver a la sociedad pagan, tratan de evadir sus obligaciones sus impuestos tenemos casos muy conocidos que usted como periodista no sabe las grandes familias que tienen herencias entre ellos se han peleado y se han metido a juicio incluso fuera del país por un pedazo de excelencia eso es algo que no debe existir entonces es un poco un mensaje a la sociedad qué tipo de gobierno y qué tipo de sociedad queremos ahora, el mensaje de la calle por ahí va a salir pero bueno, Henry Kronfle del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano ha sido absolutamente claro ha dicho esto es confiscatorio lo ha dicho con todas las letras puede ser tiene su discurso pero digo, ¿quién está en la calle? ¿quién está en la calle con violencia? con agresiones tirando botellas tirando huevos tirando piedras que es lo que vivimos anoche anoche personalmente estuve allí y nos tiraron de todo con botellas de vidrio estoy hablando de botellas plásticas ¿quién está en la calle? ¿quiénes estaban del otro lado? Andrés Paes Cleve Jiménez la gente de Creo pero si estaban solamente ellos no habría problema pero estaban acompañados por una gran masa de pobladores de Quito porque no me va a decir que eran pocos los que estaban ayer concentrados en el parque de la Carolina frente a la calle y es lamentable porque estos chicos algunos de chicos y no tan chicos porque había yo también estuve muy cerca de aquí y estuve pasé por ahí yo también estuve yo estuve al frente había chicos y no tan chicos había personas adultas y me da pena porque creo que ni siquiera saben por qué están allí solamente por el odio a Correa porque no le quieren a Correa porque no les gusta el estilo de Correa porque no les gustan los pobres por eso están allí pero no entienden realmente lo que pasa ellos van a seguir su vida como siempre han sido es más sus empresas son cada vez más prósperas los vaqueros cada vez tienen más depósitos tienen no sabemos ellos no saben porque de hecho cuando me iba a mi casa bueno los vaqueros no había estado me dio mucha pena de un grupo de chicos que se veían de buena familia me hubiera dado pena si fueran mis hijos que me insultaron yo me bajé del carro y le digo pues por qué me insultan qué les he hecho yo para que me insulten y me di cuenta que estaban ebrios o sea qué iban a hacer a emborracharse a una marcha a generar violencia no tienen ni idea ni claridad por qué están allí yo sigo muy llamado a estas familias a estos padres de familia y está bien que no les guste Correa está bien que no les guste el gobierno para eso están las urnas para eso está la opinión para eso está la manifestación pero sin violencia sin alcohol son chicos de clase digamos educada con posibilidades con una buena vida por qué salen a emborracharse de esa manera y a generar violencia y otros politiqueros con los politiqueros hay siempre mentirosos como Andrés Paez este Cleber Jiménez el Fernando Villavicencio y otros más que se aprovechan de esta gente de la coyuntura y todos juntos ya la izquierda del ex-MPD la derecha de Creo el barrio Pinto como Andrés Paez que ha pasado por todos los tonos de la ideología política bueno yo conozco que estuve en Izquierda Democrática y de ahí a Creo no sé si es que había otro partido no sé si usted conoce Vario Pinto pues entonces destrozó la izquierda democrática este señor mentiroso y después se pasó a la derecha de Creo a los banqueros a propósito él decía ayer en la cuenta de Twitter y lo manifestó luego en los medios de que tenía orden de prisión no sé si usted conoce sobre el tema no conozco el tema tendrá que ver por qué va a sentir orden de prisión usted sabe que este hombre es mentiroso entonces que muestre pues la boleta de captura la denuncia en dono del proceso el gobierno no tiene por qué preocuparse si no tienen poder de convocatoria el ex-MPD ustedes lo han dicho los tirapiedras no tienen poder de convocatoria Lazo tampoco convoca pues lo hemos escuchado en varias oportunidades quédense tranquilos porque si son ellos están identificados y no pasará nada creo que hay que preocuparse y todos los días ya nos pasó el 30 de septiembre nosotros se hizo una de las mejores legislaciones para los compañeros de las fuerzas armadas y la policía y gente de Lucio Gutiérrez se encargó de confundir a los policías algunos estaban debidamente activos por alguna razón particular y otros estaban confundidos y eso fue terrible pero fue una sublevación policial atentos los ciudadanos que defendemos este proceso que estamos con el proceso a defender la democracia debemos estar atentos porque esto es una agenda clarísima de desestabilización pero clarísima y apoyada por estos politiqueros de siempre que antes tuvieron la partidocracia que se llevaron el país en peso que fueron los que destrozaron con la crisis bancaria al país generaron la demigración y hoy día apoyados de grandes medios de comunicación están siguiendo una agenda perfecta para poder desestabilizar el gobierno y quizás con una intención de alguno de tumbar el gobierno ahora de los medios mercantilistas de la prensa corrupta a través de los medios que están en manos del estado algunos canales de televisión algunas estaciones de radio periódicos no han podido contrarrestar o es que no tienen audiencia o no les creen me pregunto total y directamente no 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 se hemos podido contrarrestar totalmente pero ¿y cómo entonces los grandes medios de comunicación antes ponían y se acaban acuérdense que los historias revisen historietarios por supuesto pero realmente ¿sabe dónde se ejecutaban los cambios de presidentes? es en la asamblea en el congreso anteriormente había una revuelta la gente salía a las calles lo que sucedió con los forajidos no sé si usted se conoce ese proceso y si no pues no nos engañemos los grandes medios de comunicación con los políticos del turno en una verdadera complicidad han generado los cambios en este país pero la decisión la decisión en el consejo editorial la decisión en el consejo editorial del comercio o del universo o de cualquier otro medio no era saquemos del presidente y con eso era un decreto pues o sea ni era una decisión que claramente son parte de una campaña y siempre han sido parte de esa campaña siempre han sido parte de mantener el status quo usted cree que por ejemplo en el Amazonas le interesa pues el tema de que salga el tema de la ley de la gerencia usted cree que coaviza el interés a que salga el tema de la gerencia usted cree que a los propietarios del universo le interesa que salga el tema de la gerencia como dice el presidente y clarísimo entre beneficiar a una sociedad a través de la información y afectarse el propietario de estos grandes medios de comunicación ¿por quién se van a decidir? ¿por la sociedad o por ellos? por favor estas dos propuestas tienen finalidad política y ideológica así lo han dicho no tienen fines recaudatorios y eso es evidente es evidente los dos son cuatro ya política ¿por qué en este instante? coyunturalmente ¿por qué es importante el tema después de ocho años en el poder Fernando? es que no es que no es que este tema estaba guardado a ver en qué momento lo sacamos pero lo sacaron en un determinado momento y no hubo condiciones no ha habido al igual que el famoso código revolucionario del trabajo que lo dejaron en el cajón y optaron por reformas no ha habido cambio político si en realidad fuera una estrategia política entonces es el peor momento no ha habido cálculo político simplemente ha habido gobernanza es decir proponemos esto porque creemos que le ha servido a la sociedad punto se acabó no ha habido cálculo político si fuera por cálculo político no lo sacamos esperamos hasta después en 2017 ahora el hecho de que hayan enviado el proyecto de ley de las herencias el 5 de junio con el carácter económico urgente 5 de junio el 5 de julio llega el Papa Francisco no me imagino que calcularon mientras los ecuatorianos estaban golpeándose el pecho los asambleístas aprobando un proyecto de ley de esta naturaleza y le pregunto frontal y directo porque usted ha leído a través de los twitter a través de las redes sociales que todo está a Antonio Pozo Antonio Pozo es aliado de ustedes que incluso dice el tema de la plusvalía nos quieren meter un golpe por offside ¿por qué? quieren adosarle a un proyecto que ya está discutido y que está avanzado casi hasta el segundo debate quieren introducir el tema de la plusvalía y aprobarlo rapidito de inmediato bueno nosotros siempre vamos rápido siempre vamos rápido es una característica de este gobierno no le veo no le veo que haya cálculo político y por favor dejemos al Papa Francisco fuera de esto el Papa Francisco viene a hacer una visita pastoral ¿qué tiene que ver con la política interna del país en el Papa Francisco? el Papa Francisco viene a lo que dice con los fieles católicos y a lo que aprecian como personas así no sean católicos además es una visita de Estado digamos que el Vaticano es un Estado también y él es el máximo representante de ese Estado es una visita diríamos de alegría no metamos al Papa Francisco en un tema de discusión política interna doméstica de Ecuador Fernando pregunta final ¿se va a reflexionar? ¿se puede rectificar? ¿hay espacio para eso? ¿o en este instante como es justo el proyecto no va a haber posibilidades de rectificaciones? mire yo creo que el proyecto ha sido revisado y ya se ha enviado como Estado nos parece un proyecto justo está en otros países y en países muy de primer mundo ya existe un impuesto como este ya existe esta dinámica justamente por una repartición distribución equitativa y justa de la riqueza creemos que es un proyecto correcto si habrá que rectificar será por alguna falla exclusiva legal técnica me imagino yo pero en principio no es conocido que haya una rectificación bueno en la asamblea se introducirán algunas observaciones bueno la asamblea tiene una dinámica aparte que habrá que ver que ocurre pero lo más importante aquí es primero que no se está afectando a la gran masa de ecuatorianos estamos hablando del 98% que no tendrán que pagar impuesto a la herencia ese 2% debe ser solidario en el porcentaje justo y adecuado de acuerdo a los cálculos correctos para que sigan siendo productivos sus hijos y su familia sigan siendo productivos pero reconociendo a la sociedad la justa parte que le corresponde a esa sociedad que le permitió crecer de esa manera y vos dice que está regresando de Nueva York para sumarse a las movilizaciones y el alcalde de Quito también se ha sumado al rechazo a este proyecto de ley no nos olvidemos de la telemetral no nos olvidemos del terminal terrestre de Guayaquil esas son las herencias que algunos reclaman ahora no nos olvidemos que mucha gente acumuló grandes fortunas grandes propiedades a punta de privilegios de información y de manejo político durante muchos años no nos olvidemos de ese manejo del partido social cristiano de vos de otro sobre el cordero y algunos por allí claro obviamente van a defender a ganado pero tiene que partir Rodas era un voto de rechazo a Alianza País en Quito eso lo han dicho varios el señor Milton Castillo que fue ex candidato al alcaldía lo dijo ayer inclusive no nos olvidemos de quien defiende quien defiende que no olvidemos de la perimetral y Rodas también defiende la perimetral de San Borondón y Rodas ¿qué pasa con Rodas? no le digo se ha pronunciado también en contra del proyecto ¿qué defiende Rodas? le digo porque a lo mejor estaba preguntando de Rodas y habla de la perimetral digo no sé si es que tenga relación también Rodas con eso no no pero también le pregunté de Rodas inmediatamente bueno Rodas también tendrá que defender me imagino su visión política ideológica lícitamente van a continuar estas concentraciones para defender el proyecto todos tienen derecho a defender su posición lo que no deben hacerlo es complotadamente de manera conspirativa y no deben hacerlo con violencia para eso están las urnas para eso está la democracia ¿van a continuar estas concentraciones para defender al proyecto político? nosotros vamos a seguir defender el proyecto todos los días todos los días frente a la tribuna de los jex frente a donde sea que tengamos que estar ahí vamos a estar Fernando muchas gracias y nuevamente un sentido pésame a usted y a su familia muchas gracias Fernando Alvarado secretario nacional de comunicación en diálogo con su programa que se desefen o everyone que se desefen